Somos servidores que impacten la vida de la gente, jóvenes que se metan en las redes sociales. No hacer el ridículo, sino hacer cosas chéveres. Yo viché, hacer cosas chéveres. Jóvenes, muchachos que están por ahí, necesitamos Instagram, también, bueno, señoras y señores de Instagram. Pero necesitamos Instagramers, necesitamos gente que se mete en Facebook, gente que se mete en las redes sociales, necesitamos psicólogos, médicos que hagan la diferencia, necesitamos abogados que hagan la diferencia, que no se pueden aplazar la gente. Necesitamos políticos cristianos, carismáticos, que entren a la política y que puedan servir a Dios desde la política. Y por eso necesitamos formar la gente, a los hijos de buenos valores, entender cuál es nuestro lugar en el mundo. Profesores, que hablen a los jóvenes, que formen, que enseñen, que aunque no se puede enseñar religión, usted proclame a Jesucristo como el Señor y Salvador de la vida de todos esos jóvenes. Médicos, que puedan ser conscientes de la necesidad del pueblo de Dios, sacerdotes que con la fuerza del Espíritu puedan transformar comunidades, puedan ser quizás no los más eruditos, pero sí los testigos que pueden transformar sociedades, que pueden cambiar pueblos, que pueden cambiar un país. Necesitamos servidores, necesitamos servidores carismáticos, que puedan ir a las periferias, que puedan asomarse allí donde nadie va, donde ni siquiera el cura va, allá, allá, necesitamos que dar testimonio del amor de Jesús. Amén. Amén. Y termino. No. Ya. Claro, ya. Ya me voy para Colombia, ya me voy para acá ahí. No. 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 de nuestra identidad y si bien el bautismo la palabra de Dios hoy quisiera compartirles de Romanos 5.35 más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia la paciencia virtud probada, y la virtud probada esperanza y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado palabra de Dios usted y yo somos portadores del bautismo en el Espíritu Santo esa es la esperanza que le llevamos a la gente nos gusta imponer manos imponemos manos padre, pero es que se me pasa el choqui de la otra persona la gente tiene unas unas cosas padre póngame las manos porque sale poder de sus manos no hemos entendido nada la imposición de manos no es una no es la corriente dos veinte del cielo que se va la imposición de manos es yo te acompaño en la oración que ya tú estás haciendo ¿saben cuál? una vez estaba yo en una misa de oración así una misa de oración cuando se enferma bien yo le llamo misa de sanación porque todas las misas son de sanación entonces hay una misa así orando por la gente y la gente escuchándome nomás y yo para la oración y le digo ¿yo? ¿a qué vinieron? ¿a escucharme? ¿ustedes vinieron a orar? ¡abra sus labios! ¡ore! ¡clame! ¡vida Espíritu Santo! y la gente me dice ¡ah! porque a veces pensamos que venimos como espectadores no, no, no aquí somos protagonistas de la historia de Dios con esta bendita renovación carismátrica ¿amén? ¡amén! somos protagonistas de esta historia entonces venimos a orar venimos a llenarnos del poder del Espíritu Sanado y entonces en este momento en este lugar somos portadores del bautismo en el Espíritu Santo el bautismo en el Espíritu Santo hay dos versiones de la renovación unos dicen que es un carisma otros dicen que es un momento que fluye yo pienso más que es un momento yo pienso que el bautismo en el Espíritu no es un carisma no es que algunos tengan el carisma del bautismo en el Espíritu yo más bien siento que todos los que somos bautizados en el Espíritu Santo podemos dar a otros el bautismo en el Espíritu Santo y que es ese bautismo en el Espíritu Santo o en que consiste ese bautismo en el Espíritu Santo que será eso si bien que lo sabemos ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? no, para acá también es acompañar en la oración es complicado es complicado porque más que una manera una imposición de manos es una vida en el Espíritu Santo que se comunica cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo y oro por otra persona para que reciba ese bautismo en el Espíritu Santo entonces yo estoy regalándole a esa persona mi experiencia ¿de qué? de Dios de experiencia con el Espíritu Santo podríamos decir que el bautismo en el Espíritu es la experiencia que yo he vivido del Señor que la comunico a los demás podemos decir otras muchas palabras que tengo aquí así de manera fácil es esa experiencia que yo vivo con el Espíritu de Dios que la comunico que la doy a conocer a los demás entonces nosotros somos portadores del bautismo en el Espíritu esa es nuestra misión y por eso imponemos manos y por eso oramos por los enfermos y por eso creemos la renovación carismática ayer lo hablábamos ha vivido un proceso la primera renovación era una renovación de poder se veían milagros la segunda ola de la renovación fue una renovación carismática de la oración de esa nación interior y muchos hemos recibido esa nación interior esta tercera ola de la renovación es una ola de formación servidores formados gente que ha crecido cada etapa de la historia de la renovación va respondiendo a una necesidad de la iglesia pero no podemos dejar de perder el poder el poder del Espíritu Santo no se puede perder cuando oramos tenemos que hacerlo con fe creyendo que el Señor puede obrar a través de nosotros cuando oramos tenemos que creer que Dios puede sanar a una persona cuando oramos tenemos que creer que Dios puede transformar la vida de un ser humano cuando oramos tenemos que creer que nuestra vida en nuestras manos está el poder de Dios por eso a pesar de que estamos en un tiempo nuevo de la renovación no podemos perder el poder del Espíritu Santo y todos los que están aquí podemos orar por los enfermos podemos orar por aquellos que están endemoniados podemos clamar el don del amor de Dios por aquellos que necesitan sanidad interior porque el poder de Dios está en tus manos tú eres testigo del poder del Espíritu Santo de Dios en este tiempo en Chile que Dios los bendiga me voy cantemos una canción y nos vamos nada que quieran levantemos nuestras manos en alabanza levantemos nuestras manos de adoración que todo lo que respire que todo lo que respire alabia a Dios alabia a Dios coronate coronate con mi canción coronate con mis alabanzas coronate con mis alabanzas coronate con mi canción coronate con mis alabanzas coronate con mis alabanzas coronate con mis alabanzas Coronate con mi clamor Coronate con mis alabanzas Señor Coronate con mi calzón Gloria a ti Señor que alabamos Que adoramos en esta hora Levanta testigos Testigos, personas Señor Que lo negocie en su fe Que lo negocie en su esperanza Hombres y mujeres que caminan Sanos en medio de este mundo Derrama la fuerza de tu amor en este lugar Señor Ven Espíritu Santo Ven dulce huésped del alma Danos una nueva alabanza en nuestros labios Ven Espíritu Santo y pon de nuevo Una fuerza nueva de tu amor en medio de nosotros Ven Espíritu Santo Dios Que necesitamos en esta hora Bendito sea el Señor Espíritu Santo y pon de nuevo